Cuando se me acercó un mami, me dijo, soy el soldado, llego y me descargó el proyectil. Así relata Oscar, un joven de 33 años, el momento exacto en el que su vida cambió para siempre. Tenía un tubo drenando sangre y no podía mover las piernas. Todos los médicos dijeron que no podía caminar. La situación por pandemia dificultó su recuperación e impidió que pudiera acceder a las terapias necesarias para rehabilitarse. Esto, sin embargo, no lo detuvo en su empeño de volver a caminar y con la ayuda de un celular de baja gama, inició la que se convertiría en una historia de fe, fuerza y perseverancia. Como dicen las gemas de montaña, empecé a improvisar los ejercicios. Inicié primero, empecé a ver videos. Su constancia rindió brutos. Empecé a hacer de una, de una, después ya hacía 15. Después ya hacía 30. O sea, seguí una rutina, los cuales empecé a coger otra vez como más fuerza en la tibia, en la pelvis. Cogí fuerza en esta parte, los cuales me ayudaron a pararme. Oscar debió abandonar las filas del ejército como consecuencia de una lesmaniasis sin haber recibido una pensión de retiro o una indemnización. Tras 11 años de servicios, hoy Oscar vive de la caridad de sus vecinos. Con las rijas me ha tocado pagar arrendos, comida, a veces arreglos zapatos. ¿Me entiendes? Porque el Estado, como te digo, me abandonó, como dicen. Convirtió su casa en un centro de rehabilitación y los resultados son evidentes. Hoy camina sin prisa, pero sin pausa, con la fuerza de un rebelde que se negó a aceptar el diagnóstico que lo condenaba a vivir por siempre en una silla de ruedas. Yo le hubiera hecho caso al médico, esta era la hora de que me estuvieran bajando de una cama.